Hola, soy Tracy Takahama Espinosa y esto es un video sobre los neuromitos de la actividad cerebral y los procesos cognitivos. Por favor, presta mucha atención porque esta información va a ayudarnos todos como docentes a mejorar la información en el campo educativo. Hoy vamos a revisar los avances en los conocimientos sobre el cerebro, por qué sabemos lo que voy a compartir, después la respuesta corta, lo que todos los docentes deben entender sobre cómo aprender el cerebro. Y vamos a profundizar un poquito más en la terminología de la neuroplasticidad y de ahí despejar algunos mitos que realmente son una plaga en nuestra profesión y que tenemos que tratar de evitarlos, por favor. Entonces, ¿de dónde viene la información? Sabemos desde los 90 cuando invertimos muchísima plata en los Estados Unidos en la década del cerebro, empezamos a salir de esa idea de tener los dibujitos que la mayoría, como todos los que están aquí, mostraban mitos sobre el cerebro. Todo lo que ves aquí es un mito. Y gracias a la tecnología llegamos a entender que se puede medir el cerebro en forma química, en forma eléctrica y también por la estructura del cerebro. Y eso fue fascinante y logramos tener neuromágenes que permitían un poquito más de detalle sobre qué áreas del cerebro estaba funcionando. Eso fue fantástico. Pero después, a partir realmente solo desde 2008, cuando empezamos el proyecto del Connectome, The Human Connectome Project, empezamos a tener réplicas de las neuroconexiones en el cerebro, cómo está utilizando varias partes del cerebro por todas las actividades cerebrales. Y esos modelos fueron posibles gracias a esta tecnología del Connectome, que juntó otros tipos de neuroimágenes anteriores de eléctrica química estructural. Y después agregamos la medida de agua y oxígeno para poder ver redes neuronales. Dónde está entrando el señal, por dónde viajaba, en qué dirección era conectado las diferentes partes del cerebro. Es decir, no hay nada que hace el cerebro que es únicamente en un hemisferio o otro hemisferio, o una partecita del cerebro o otra partecita del cerebro. Es por eso que sabemos que es un mito que la gente son más dominantes cerebro-derecho, por ejemplo. Entonces, la pregunta de Mion, ¿cómo aprende el cerebro? En la forma más básica, voy a explicar esto en tres ideas. Primero, aprendemos a través de los sentidos. Eso es básicamente lo que pasa. Y Aristóteles sabía esto hace miles de años. Pero, ¿qué pasa con esos señales? Entonces, entra en la base del cerebro y básicamente se van viajando a diferentes partes del cerebro para confirmar la existencia o no de memorias. Y si no hay memorias, entonces el cerebro toma la decisión. ¿Voy a crear una nueva memoria? ¿Voy a aprender algo? ¿O simplemente se va desapareciendo? Y esto es muy importante para los docentes. Es de entender este uso de energía en el cerebro. Normalmente, nosotros usamos atajos o las vías más cortas hacia la información. Y eso significa que realmente no estamos haciendo un nuevo aprendizaje. Solo estamos utilizando aprendizajes anteriores. Entonces, cuando percibimos el mundo, eso sí, cuesta energía. Pero no tanto como la decisión, si voy a entregar una alta carga cognitiva, voy a entregar mucha energía hacia un nuevo aprendizaje. O voy a simplemente usar los atajos, la información anterior. Usar simplemente lo que está en mi pasado para poder aprender la información nueva. La decisión de invertir energía hacia un nuevo aprendizaje significa que voy a prestar atención, que cuesta energía, y también voy a crear una nueva memoria por esa información. Si todo funciona y hay suficiente ensayo de la información, existe una nueva conexión neuronal. Y eso sí, es aprendizaje. Pero este mismo aprendizaje todavía puede sufrir de sesgos, de datos que tenemos sobre la información, sobre el aprendiz, sobre nuestros contextos. Entonces, tenemos como docentes estar muy presente y pendiente. Cómo se formula la nueva información en los cerebros de los estudiantes. Es decir, cuánta energía realmente ellos tienen que decidir que van a gastar en ese nuevo encuentro. Entonces, se puede bajar la carga cognitiva utilizando información ya conocida del pasado. Pero cuando es realmente una información sobre la cual no pueden tener andamiajos para ir creciendo o construyendo ese nuevo conocimiento, cuesta mucha energía. Y como el cerebro utiliza mucha energía, Casi el 20% de toda la energía del cuerpo está utilizada en ese órgano, en un solo órgano. Para evitar el mal uso de la energía, el cerebro hace un chequeo de la información que entra de esos sentidos, ¿cierto? La primera parada es en los nodos importantes para la creación de memorias. Y ojo, eso no es donde están las memorias. Las memorias están a lo largo de la corteza cerebral, pero el procesamiento, la creación de las memorias depende mucho en esos nodos de la amígdala y el hipocampo, pero no es donde están las memorias. Pero igual le da indicación si haya o no una memoria ya creada por esta información que está experimentando la persona. Hay una parada en la amígdala, se va rápido al óvulo frontal y regresa al hipocampo. Esas son las primeras paradas de las señales en el cerebro. ¿Por qué? Porque el cerebro no quiere gastar energía si no tiene que gastar energía. Si ya existe una memoria por la información que está entrando, entonces no gasta la energía para crear otra memoria y prestar más atención a ese estímulo. Simplemente le deja a un lado. Entonces, si alguien te pregunta cómo funciona el cerebro, básicamente entro señales a través de todos los sentidos que tenemos, entro en el cerebro y hay un chequeo con sistemas de memoria. Si el cerebro cree que vale la pena crear un nuevo conocimiento, invierte energía para hacer esto. Esa es la carga cognitiva que tal vez han escuchado, que es realmente la energía invertida para la creación de nuevas conexiones. Y si no cree que vale la pena, simplemente descarta esta información. El cerebro está dispuesto a muchísimos estímulos durante el día y simplemente una fracción, una pequeña fracción, llega a ser un nuevo aprendizaje para la persona. ¿Cómo funciona entonces la neuroplasticidad? Ustedes seguramente han escuchado que el cerebro es plástico, se puede aprender a lo largo de vida. Cierto, todo eso es cierto. Pero ¿cómo funciona esto? Nosotros en Conexiones pensamos si la gente entiende el proceso físico, tal vez ayudaría a convencerles que sí es posible y se deben seguir adelante con las labores de los docentes en la enseñanza y esa dinámica enseñanza-aprendizaje. Entonces, les voy a mostrar algunas de las seis ideas sobre la neuroplasticidad. Primero, hay la unidad de la neurona. La neurona es una célula en el sistema nervioso. Hay 86 millones de ellos aproximadamente en el cerebro y no hay 100 millones como era pensado antes. Y de esta cantidad de neuronas también hay más o menos, hasta el último conteo, 352 diferentes tipos de neuronas que están en el cerebro. Eso es más que todos los diferentes neuronas en todos los otros órganos del cuerpo. Eso es una indicación de la complejidad del cerebro. Tiene este cuerpo neuronal y después tiene las dendritas que salen de aquí. Y si tenemos suerte, existe sinapsis que se forman entre los diferentes terminales sinápticas. Entonces, ¿por qué entonces el cerebro puede tener trillones de neuroconexiones? Es porque por cada neurona se puede tener alrededor de 10,000 conexiones a otros neuronas. Entonces, esas conexiones son las sinapsis. Los sinapsis del cerebro son eléctricas y químicas, ¿cierto? Entonces, tenemos los neuronas y después acciones terminales. Y entre estas espinas dendritas tienes el sinapsis, ¿cierto? La conexión con otros neurones en el cerebro. Lo que es fascinante es que realmente no toca, ¿cierto? Hay un espacio entre las dos partes del neurona donde le manda neurotransmisores. Neotransmisores son químicos en el cerebro, simplemente químicos. Entonces, a través de esa señal eléctrica, se libera o inhibe ciertos químicos que se pasan entre los neurones. Eso es un sinapsis. Si está formulado y hay una conexión que está repetida, esto empieza a ser algo normal. La comunicación entre los neurones es a través de esta función sináptica. Pero una vez que entendemos neuronas, sinapsis, después tenemos que entender cómo esas dendritas y espinas neuronales se van creciendo con la experiencia. Y eso es la enseñanza. Básicamente, aquí está neurona, ¿cierto? Tenemos los dendritas que salen. Pero todas estas dendritas, las espinas extras que se van creciendo son gracias a este nuevo estímulo que entra y dice, chequeo con memoria, sí existe ese sinapsis, sí existe ese conexión. Ah, pero vamos a aumentar esto. Se van creciendo las espinas de las dendritas, ¿cierto? Entonces, aquí se pueden formar los sinapsis. Entonces, esto significa que más que sabes, más puedes saber. Más experiencias de la vida que tengas, tienes más posibilidades de conectar esto a otras conexiones en el cerebro. Entonces, eso es lo que sirve la enseñanza en el colegio. Podemos hacer crecer esas posibilidades de conexiones para que la gente pueda tener más sinapsis en el cerebro, conectar más ideas y después tener hasta la posibilidad de creatividad, de poder conectar ideas que no fueran conectados en el pasado. Una vez entendido neuronas, sinapsis y las dendritas y espinas neuronales, hay que pensar en la actividad de otro tipo de sinapsis que se llaman Hebbian sinapsis o Hebbian learning de Donald Hebb. Esto es realmente fascinante. La idea es que las neuronas que están al lado también pueden estar expuestas a esa señal eléctrica y también empezar a tener nuevas conexiones. Por eso, más y más ensayo de información, más y más intercambio químico y eléctrico, incrementa la posibilidad que las neuronas al lado de los dos que están comunicando empiecen a también estar activadas. Es por eso que, en general, es más de neurona en neurona que hay conexiones. Hay varios neuronas y varios sinapsis que están ocurriendo entre grupos de neuronas. Entonces, gracias a esta práctica continua, no solo es que hay una conexión y una conexión entre un neurona y un sinapsis por un par de neuronas, básicamente eso puede crear esas redes, la conectividad que ocurre gracias al ensayo, gracias a la práctica en el colegio. Cuando un niño lee una palabra una sola vez, eso no es muy poderoso en el cerebro, no es muy fácil encontrar esta memoria. Pero con el ensayo, con la práctica, con leer mucho, entonces empieza a ser algo muy fácil para ese estudiante. ¿Por qué? Los señales eléctricos y químicos son más rápidos. ¿Y por qué entonces es este ensayo en el colegio, esta práctica que hace un individuo cuando trata de aprender algo por la mineralización? Esa fortaleza, insula, ayuda a la rapidez de los señales eléctricos entre los diferentes neuronas. Entonces, acuerdo que hablamos de los 86 millones de neuronas en el cerebro, hay otros, más o menos, 86 millones de células glial. Y los glial cells son los que ayudan en la insulación entre las conexiones. Con más práctica que tenemos, más y más insulado, más y más rápida, se va viajando ese señal entre partes. Es por eso si has practicado algo en el piano una sola vez, bueno, puede ser un poquito difícil realmente tocar esta canción. Pero si practicas y practicas y practicas, eso es lo que se va fortaleciendo, esta práctica entre los neuronas, la rapidez con la cual se puede ir buscando la información. Es justamente porque la habituación de las cosas llega a ser casi instantáneo. Ni piensas en lo que estás haciendo. Piensa en el momento que aprendiste a manejar un auto. Al comienzo es muy difícil, ¿no? Tienes que pensar en absolutamente todo. Pero después ya llega a ser algo casi automatizado. Tú entras en el auto y ni piensas en cómo aprender y llegar a la casa. Entonces, gracias a este ensayo que le damos a las redes neuronales en el cerebro, se va más y más y más rápido el señal. Pero eso no es todo. Tener muchas conexiones es bueno, pero también igual de importante es la poda sináptica, que eso llega a la eficiencia. Quieres tener una conexión fuerte entre las partes que sirve, pero no quieres tener conexiones por todo el cerebro que no sirve. Entonces, la poda sináptica es igual de importante que la creación de conexiones. Justamente una persona que, un niño que está tratando de aprender a leer, puede tener conexiones por todas las partes porque está tratando de aprender algo totalmente nuevo. Pero el momento que entiende, entiende cómo este código funciona de este símbolo y ese sonido y cómo se conecta todo, entonces se va perdiendo, se va podando las conexiones que ya no sirven. Entonces, si tomas una tomografía de un niño seis años tratando de leer, es muy complicado. Pero si ves el mismo cerebro, el mismo niño en diez años, cuando ya está muy eficiente en leer, vas a ver mucho menos conexiones en su cerebro porque ya ha llegado a ser más eficiente. Entonces, muchos de ustedes han visto este tipo de fotos que muestra que al nacer tiene cierto número de conexiones y ya es mucho más de seis años, pero después se van podando. Bueno, el concepto es correcto. Esto está malazo porque no es real estos dibujitos, pero sí el concepto es correcto. Menos es más. Entonces, la última idea sobre la neuroplasticidad es entender las redes neuronales que estamos hablando. Hay grupos de conexiones que forman redes. Esas redes llegan a ser los subelementos de cognición. Por ejemplo, en el cerebro hay redes neuronales por la memoria, pero no es un solo red neuronal por memoria. Hay redes neuronales por las distintas partes de la memoria, por la codificación, que es diferente del ensayo, del recuerdo, de la transferencia. Todo lo que hablamos en el colegio es levamente distinto lo que son estas redes neuronales. Y también por los diferentes tipos de memoria, de corto, memoria de trabajo, memoria de largo plazo, de varios tipos. Todos ellos están utilizando diferentes redes neuronales. Y cuando ves memoria episodico o memoria semántica, o algo que es muy habituado, vas a ver distintas redes neuronales, distintos sistemas que están conectando en el cerebro. La misma cosa pasa con las redes neuronales de la cognición general de atención. Entonces, sabemos que hay varios tipos de atención. No es que, por favor, presta atención. Eso puede ser sistema de alerta de atención. Pero los sistemas de orientación, de dónde vino ese señal, o de autorregulación o ejecutiva, que decide, voy a prestar atención a una sola cosa, ¿no? O la atención sostenible, la atención a largo plazo, que se puede durar mucho tiempo. Esos son distintos sistemas de atención. Sabemos en una escala, un aspecto de conciencia, existen varios sistemas. The default mode network. Entonces, es un sistema de conectividad cuando el cerebro no está pensando en nada. Bueno, el cerebro nunca está pensando en nada. Siempre está activa. Hasta que cuando tú dices, mira, no piensas en nada, la persona, el cerebro es casi 80, 90% conectado en ese momento, ¿no? Entonces, sabemos que siempre hay actividad en el cerebro, ¿no? Pero hay distintos niveles de atención. Y un buen sistema de alerta, pero no pánico, es muy bueno para el colegio. Finalmente, para la cognición general, hay las funciones ejecutivas, que realmente son sistemas de memoria y atención, más sistemas y redes relacionadas a la toma de decisiones. Entonces, cuando tienes funciones ejecutivas, estás usando memoria de trabajo, por ejemplo, y el control inhibitorio, y también la flexibilidad cognitiva. Todas esas áreas son parte de las funciones ejecutivas. Lo que es muy importante que los docentes entiendan es dividimos realmente cognición en el cerebro en dos partes, en términos del aprendizaje en el colegio. Uno son los sistemas de cognición general, memoria, atención, funciones ejecutivas. Si alguno de esos está mal, el chico está mal en casi todas las materias. Pero también existe cognición de un dominio de aprendizaje. Y este dominio de aprendizaje puede ser aprendizaje en matemáticas o en lenguaje, por ejemplo, o en arte, o historia, o ciencias. Entonces, encima de la cognición general, los chicos tienen que crear sistemas que son muy específicos, por ejemplo, a los símbolos que están utilizando en el lenguaje o los patrones que se pueden encontrar en matemáticas o la categorización de las ideas que se pueden ver en la naturaleza, en ciencias o en arte. Entonces, todo eso es para decir a los docentes que tenemos que apreciar la complejidad del trabajo de cerebro para ir aprendiendo. Nosotros hemos seleccionado algunas preguntas que salieron de los docentes mismos para poder responder. ¿A qué edad comienzan a desarrollar las redes neuronales y la toma de decisiones? Comienza al momento de nacer. La bebé recién nacida está tratando de decidir a qué se presta atención. Está aprendiendo en ese momento, usando todos los sistemas de atención y de memoria, todo el aprendizaje sensorial que está recibiendo del mundo. ¿Cómo fomentarlos como docentes? Tenemos que realmente acordar que el cerebro adapta a lo que hace con más frecuencia. Entonces, si el cerebro está expuesto solo a estas formas digitales de la lectura, va a encontrarlo más difícil. O sea, va a tener que fortalecer nuevas conexiones que no ha tenido para leer un libro. Entonces, obviamente, si el chico está solo jugando videojuegos que tiene un cambio de acción y solo ayuda a los sistemas de atención, de alerta y orientación, y no de sostenibilidad o motivos para la toma de decisiones, para la autorregulación, no se van a desarrollar esas cosas. Entonces, tenemos que introducir actividades que fortalecen los sistemas cognitivos que apreciamos en el colegio. Otra pregunta que nos mandaron los profesores, si sabemos que para que se dé el aprendizaje son importantes los procesos de atención en los sistemas de memoria, ¿es posible mejorar o fortalecer los procesos de atención? Obvio, eso es lo que estamos haciendo todos los días en el colegio, ¿cierto? Pero dice la misma docente, los chicos están súper distraídos, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Recuerda que toda la estresa cognitiva se puede ir mejorando a través del ensayo, pero nosotros en el colegio tenemos que hacer actividades que fortalecen las memorias. Quiero invitarles a ver los otros videos en conexiones.com.es para ideas de cómo se puede mejorar la atención y cómo se puede mejorar la memoria a través de actividades de clase. Se pueden encontrar esos otros videos bajo los recursos en la plataforma conexiones.com.es y espero si tienen alguna pregunta, si nos manda por favor por correo. Gracias.